para hacer la raíz masiva la raíz masiva de divine caliceo sinceramente no sé por qué le pusieron ese nombre hubieran puesto algo más parecido a ragnaro o algo así pero guay uy uy mira cómo está esto está muy buenísimo esto va a salir esto va a salir con cuánta vía creen que salga gente cuántos somos aquí adentro ahora mismo pero creo que hay dpc hay dpc eso yo confío yo confío en ustedes y ustedes confían en mí hay bastante creo que va a salir unos 70 dice alexis dice más de 60 70 60 q camin veineros pero creo que lo bajamos sale con tú vamos a ver 70 q digo yo 40 cumplea ni tan mal ni tan mal el picado sale esto está el picado déjala y déjala y que esto está épico lo que si me ve el emperador imitando los tíos me denuncia y me ganean el canal chaval bueno tuki mira vamos a este que se llama loki tuki venimos a este tuki guau guau explicando por locura tuki amigo este tiene 600 te amigos mira mira lo matamos tuki es que nosotros tenemos una extra de 225 nosotros no nos para el mundo luego tuki malardo oye oye pero déjenme pegar también no bueno igual que todos aquí están bastante duro y junter que haces parado y que te carrera menudo pero tu chaval menudo pero tuvo tío pero bueno da igual el juntería pegar está ahí parado y para que lo carrera en rosa lo para los carreras y mira cuántos hadans tiene mira cuántos hadans tiene ese es tu team ahora ese es tu nuevo team hunter el team adam te dicen los adam ahora mismo están bastante potente a ver a ver a ver vamos a a mí yo pero yo prefiero que salgan pocos con bastante vida a que salgan como 13 con poquita vida sinceramente mucho mejores como es que esto salen con un q ves un q 4 q a este le pego yo yo prefiero así que salgan así y si también prefería preferiría que dieran dinero pero no han dinero sabes te imaginas un voz así 40 q tiene dinero eso no lo pueden poner tío porque si ponen eso le haría muchísimo yo yo creo que por eso está quitado sabes mucho dinero sería sinceramente vamos el ceo se sentó ceos y no le bajamos nada tú baja lento de si no se ponen a pegarle todo el mundo baja lento pero bueno más que tenemos táctica tenemos dos contactos por eso que por eso es que se le baja bastante sabes con rabo se pega pegamos un por dos todos poniéndose sol y como de sol y aquí para que eso libro aquí no hace falta sol y tú 10 q pero salieron dos ves pues ha sido mucho mejor tío así le bajamos el escudo instantáneo salió uno con 10 y el otro con disco también yo creo que ha sido mucho mejor vale pero pero cuánta gente somos ahora mismo no somos todo ese peor no pero la del king que no está creo que el único que no está de alquinga cierto vale yo actualmente el único que no está aquí adentro de alquinga vale vale estamos bien pero estamos bien y este quién es el gimme gimme este eres tú que llevas estas estas unidades de que o que de que o que lo que es que lo que es que lo que hay maría que lo que es panqué de vaquero eh mira el team de hunter tiene 40.000 secretos shiny y yo un un team de míticos shiny de normales sabes miticales shiny no cristales miticales shiny epicardo loco camideineros dice yo pongo token en la siguiente tienes otro toque vale aunque también el también el gimme tiene token dijo eh el gimme tiene token también por la edad de también bueno lo hacemos sí sí tiene igual el tiempo que se metan esto lo hacemos sí 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 bro le puedo pegar aquí sí sólo falta que él le está pegando al xd z y dice da la raid 18 a la raid en serio ya lo viste de alguien que lo hizo solo o algo así camideineros dice da no a lo vos yo creo que ya lo vio de alguna persona que lo haya hecho en solo pero si no lo vio de otra persona pues yo espero que de 20 sabes pues todo bien que alguien todo bien gracias por preguntar aquí ya sabes mejorándome de de la gripa uy estoy sintiendo un olor a ella caos me llama rico loco que se me va que se me hace agua la boca vamos a ver de 18 como dice ale se habrá visto otra gente seguramente ahí está 18 gente hizo rampa hizo rampa a lo vio de otra persona no se vale no 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 Gracias.